muy buena gente qué tal cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a otro episodio de rutas argentinas hoy estamos para continuar el viaje vamos a hacer la segunda parte del viaje de rodolfo sanabria de retiro hacia salta que habíamos quedado en río primero y vamos a ir hasta salto hoy vamos a terminar el viaje estamos por acá y tenemos que ir hasta salta de arriba tenemos tenemos 747 kilómetros dos horas de viaje y vamos a ir llegando tipo las 7 de la tarde vamos a ir saliendo ya así no llegamos tan tan de noche no de que se haga de noche y bueno vamos a dar arranque al bus vamos a poner la hora por acá 7 y cuarto de la mañana vamos a darle arranque al bus vamos a ir encendiendo un poquito las luces bonito no nos metemos adentro y se ve muy bien apagaron las luces de la terminal se ve la luz de a ver tendría que ver no así se ve la luz de parece un como enciende las luces ahí parece un bullying queda no con las cortinas rojas y los asientos rojos parece un bulo dios mío bueno vamos a ir saliendo gente vamos a darle marcha atrás a esto vamos a quitar el freno de mano sacamos un poquito la cámara como siempre la gente paralizada y al vernos en al ver el bus siempre queda está congelada prácticamente ni se puede mover de lo impresionante que es nuestro bus y tenemos el rápido argentino tenemos el más por justo acá estoy saliendo del revés encima que grande que grande tenemos alguien atrás no vamos a entrar de vuelta empezamos y empezamos mal ahora sí pasen chicos bueno saqué el mod de la física realista para que no moleste y molesto mucho el capítulo anterior vamos a dejarlo normalito lo santo lo santo Bueno, saliendo hacia Salta Vamos a ver que nos toca la ruta hoy Espero que esté lindo 70 de máxima 80 Ah no, 90 Salta de 20, que bueno Parece que vamos a tener un lindo día hoy Hoy ya no hay neblina, por suerte Así que está más Más lindo a la vista, ¿no? Esperemos que toque ruta tranquila Oh, las lantas del camión ese, impresionante Me está queriendo copiar A mí que me gusta ponerle cosas raras a las ruedas Las tazas de tres puntas siempre Porque papá las usaba en el En el Ibeco Tenía las tazas de tres puntas ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque al hacer así un video en dos partes, un video de 40 minutos cada uno, 50 minutos, más el renderizado y la subida, entonces es mucho tiempo en realidad. ¿Tienes automático? Bueno, la idea es esta, la idea es cuando hay viajes largos, así como este por ejemplo de Rosario a Salta que son muchos kilómetros y se tarda fácilmente una hora, una hora y media en tiempo real en grabarlo. La idea sería hacer un directo con ese viaje, hacer solo ese viaje en directo y yo les dejaría en la descripción, para el que no conozca, el programa del Discord que es una onda TS, una onda así, esos programas, una mezcla de TS y Skype. Y me pongo en contacto, obviamente, el que me ha pedido el viaje, le escribo por MP o algo así, yo como tengo servidor del Discord, le mando una invitación, o sea, quedamos primero que nada, tenemos que coordinar una hora, ¿no? Que podamos hacer el directo, que él tenga tiempo y yo también, porque yo obviamente trabajo y en el tiempo que tengo libre, grabo. Entonces, la idea sería así, ponerme en contacto con el que pidió el viaje y preguntarle si a tal hora puede, entonces, invitar a esa persona al Discord, si tiene micrófono para ir charlando mientras vamos haciendo el viaje. No sé, ir, no sé, charlando, que vaya contando, que se presente, obviamente, que vaya contando cosas del lugar a donde quiere ir, porque la gente generalmente pide viajes de lugar en donde vive, ¿no? Yo soy de Posadas y si veo a alguien que hace un video, le pediría, qué sé yo, de, por decirte, de Rosario a Posadas un viaje, porque quiero ver la ruta o ese trayecto. Así que esa es la idea, esa es mi idea, no sé si a ustedes les gustaría. Más que una idea, es una pregunta, si a ustedes les gusta la idea de hacer así el directo ya con el suscriptor que haya pedido el viaje, lo hacemos, yo no tengo problema. A mí me aliviana mucho, me aliviana muchísimo el tema del renderizado y la subida del video. Me va a dejar más tiempo, porque prefiero usar esos tiempos de renderizado en seguir los viajes con camiones, que estábamos recorriendo el mapa argentino con camión, que quiero volver. Hace cuánto ya venimos haciendo videos de buses, que me gusta hacerlos, no tengo problema en hacerlos. Pero no sé, véanlo, véanlo ustedes, piénsenlo y me lo dicen en este video, en los comentarios me contestan. Si les gusta la idea, el próximo viaje largo que tengamos, que tengo ahí varios, vamos a hacer así. Yo me pongo en contacto, le mando un MP al que me pidió el viaje y ahí quedamos de acuerdo en... En qué hora podemos hacer el directo, ¿no? Y el Discord no hace falta que se descarguen, si no quieren descargárselo, directamente entran a la página o tienen que crear una cuenta, se loguean. Pero no piden nada, no piden mucho tampoco, es una registración básica. Y pueden usarlo directamente de la web, no hace falta descargar en sí el programa justamente para ese tiempo que vamos a estar acá. Si no quieren, después lo eliminan y listo, ¿no? No tiene muchos secretos. Inclusive hay una aplicación del Discord, también está para Android. Para Android, no sé si está en iOS también. Pero para Android sé que está, porque yo lo tengo. Y funciona muy bien. Es gratuito, no se paga nada. Es un buen programa. Así que como a usted le quede cómodo, me avisan. En la descripción del video este, me comentan, me dicen, me gustó o no me gustó. O si tienen otra idea, me van tirando ahí ideas para ir haciendo algo, para variar un poco, ¿no? No para que siempre quede así, haciendo el viaje y, qué sé yo, hablando solo. Hablando con ustedes en realidad. Es como que uno cuando graba va a se dedicarse, por una forma decir, pasar el tiempo así, tener este hobby de los videojuegos. Y más subiendo gameplays. Generalmente uno habla como si estuviese hablando con ustedes, ¿no? Para mí es así, no sé. Alguien que me ve haciendo esto ahora en este momento va a decir, este es tan loco o algo así. Pero no. Y es tanto el, como decir, acostumbrarse a esto, a grabar videos diarios o día por medio, hablando, comentando. Que a la larga, si dejas de grabar, abrís un juego. Es como es que es automático. Tenés que, te da, como automáticamente querés grabar o querés hablar, querés comentar. Como que, ¿cómo se dice? Como que si no comentás, se vuelve más aburrido jugar solo. Es raro, es raro, pero es la costumbre. Apaga al dejar de hacer videos un tiempo y... Uno cambia también la idea, ¿no? La forma de pensar y... Pero es así. Bueno, ¿cuánto vamos? Vamos a 85. Tenemos límite de 90, vamos bastante bien. Tenemos 540 kilómetros. Nos falta todavía. Las 8 horas de viaje. El bus va de película. La verdad que para ser un bus tan chiquito y desconocido, va muy bien. Me encanta el reflejo en los parabrisas. Está muy bien logrado el bus. Para ser chiquito, va muy bien. Ahora yo voy a ver si puedo conseguir un skin para este bus. Y... Oye, otro día hacemos otra vez. Porque me gustó, eh. La verdad que va muy bien el bus. Podemos hacer un viaje con un skin. Bueno, no sé. Inventamos un skin de una empresa de acá. Y... Salimos de paseo con el bus. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos que sacar las fotos para la miniatura también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Santiago, ¿eh? Estamos en Santiago del Estero. Estamos llegando cerca. Gracias por ver el video. Destino Santiago del Estero. A pedido de alguien, no me acuerdo ahora el nombre. Tengo todo anotado los viajes a medida que van llegándome los comentarios. Voy viendo, voy anotando el nombre del usuario, el viaje y el bus. Tengo todo acá en un cuaderno anotado. Para no olvidarme. Tengo todo acá en un cuaderno anotado. ¿Qué ha separado desde ahí en el medio? Semáforos, semáforos y más semáforos. Semáforos y más semáforos. No. a ver esto afuera? se ve lindo este igual eh la verdad que es muy lindo el lugar eh está haciendo servicio acá en la esquina ahora que estamos más cancheros con el volante cambia la cosa no? mucho más fácil o no va como más relajado más no estar pensando voy a ser cagada acá voy a ser cagada allá entonces ya uno cuando le agarra la mano va más tranquilo mucho más relajado vamos a bajar la velocidad no vamos a comer una multa muy lindo este eh ah que muchas zonas verdes muy lindo el lugar ya empiezan estos que empiezan a pasar y vuelven y así están cuatro o cinco veces acá va otra vez ah madre mía cambia así en el mod de 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 las físicas eh no va ese bus es como un plan como diría amatu iba tipo plan esta feo la carretera acá esta feo esta zona eh ah como iríamos saltando acá con el mod puesto diríamos pero no a los saltos golpeando el bus contra el asfalto quiere ver como esta fuera quiero ver cómo esta para sacar la captura tenemos bluza de este lado Unas son poco feitas Claro, pero ellas no sienten nada Ellos pasan como si no hubiese nada Vamos a esquivar un poco los baches Aquí no viene nadie de frente Tenemos un límite de velocidad Ah, no tenemos más límite de velocidad Desapareció, ahí aparece otra vez Ahí tenemos el cartel adelante y va a aparecer el límite Por lo menos salimos de la zona bacheada Podríamos, a ver, no, por acá no Vamos a ver un poco más adelante Si podemos sacar una buena captura La zona fea Viene uno de frente, así que Viene uno de frente, así que Y ahora uno está queriendo cruzar Escucho el ruido del camión a la izquierda Ah, un bus Es un bus A ver si se anima y pasa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa cuando pase Y pase Ahí viene un camión a la izquierda Así que no va a pasar Esta zona está fea Está muy fea, eh Está muy fea esta zona Tenemos una cola atrás De tamaño familiar Una cola de buses Hay como cuatro buses atrás nuestro Acá sería linda una buena captura, ¿no? Qué bacheadito está, pero Va a quedar bien acá una Está feo, en serio está feo, eh Acá, vamos a sacar una captura acá A ver cómo se ve Creo que va a quedar bastante bien No es por los baches Sino por Que se vea el Está muy baja la cámara Por eso no me dejaba ir para atrás Y Ahí Bajo No vamos a enderezar Así nos podemos alejar Ahí ¿Qué tal la ven ahí? Ahí con los buses atrás Se ve bastante lindo, ¿no? Sacamos esto para que se vean mejor Y ahí andaría Foto Salimos de la zona bacheada Por lo menos aparte Nos quedan Cuatro horas Trescientos kilómetros Opa Acá empieza Espera otra vez Bueno, vamos a tratar De mantenerlos en la huella Así no No saltamos tanto Está muy feo este lugar, eh Me hace acordar antes Cuando viajábamos La zona de De Alvear Santo Tomé Esa zona era horrible Me acuerdo que era un parto Pasar ese lugar con camión ahí Había partes que ni Ni ruta Ya no existía más Más el asfalto De tanto que se había deteriorado Ya ni el asfalto existía Era un desastre pasar ese lugar Tardaba más tiempo En pasar el lugar Que Pero bueno Pero bueno Ahora por suerte Hay toda autopista Autopista ahí Esa zona no Pero esta Ruta nueva Quiero decir Hicieron toda ruta nueva Quedó muy bien Cambió mucho la ruta Lo que era Antes El lugar es que ya no se conocen más Básicamente la ruta Pasaban por casi todos los pueblos O muy cerca de todos Los pueblos que estaban en la ruta Y ahora ya no Ya lo hicieron más alejados Por el mismo problema de los baches Porque mucho tráfico de camión Colectivos Vehículos de gran porte Deterioran muy rápido el pavimento Aparte si no está bien hecho Peor Y ahí esa zona de Creo que esa zona de Alvear Centro Otomea Esa parte Es todo Toda laguna Es como tierra muy Muy blanda ¿No? Que va cediendo Con el tiempo Y pasa nada Total no te afecta nada ¿No? Pero ni las ruedas Se le movió Mira el auto como va Vamos a ver A ver si podemos ir Un poquito más rápido Mientras que no nos comamos Derecha o izquierda Que está levantado No va a haber problema Nos tratamos de mantener En la En las huellas Vamos a saltar un poco Pero no tanto El perro me mata Como mueve la cabeza No Suerte que saque ese mod Porque esta parte Va a ser imposible Pasar No Bueno, vamos a ver hasta dónde vuelve a empezar la zona fea, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. ¡Linda! ¿Lluviendo? Sí, tal ya vea. Bueno. Últimamente vamos terminando los videos con lluvia. Uy, eso está horrible acá. La parte se puso horrible. ¡Lluviendo! 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 Gracias por ver el video 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 Y vamos a llegar cuando empezaba a oscurecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ha volvió a aparecer el límite de velocidad Salta, ya apareció en el minimapa Vamos a saltar Vamos a levantar un poco la luz Si podemos ver algo más Encantilamos a todo el mundo pero no importa No se queja la gente que le encandilemos No se queja la luz McDonald's Que lindo salta eh Por algo le dicen salta a la lina Bueno la terminal Daría Ahí 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 tenemos terminal Así que vamos a girar acá Como alumbra los parros de Zingrayla Aparte le puse como 5 o 6 6 puse Alumbra los parros de Zingrayla Alumbra los parros de Zingrayla Alumbra los parros de Zingrayla Llega la entrada no Bueno vamos a dejar esta gente por acá Podría llover Bueno sigue lloviendo pero más Más light Vamos a estacionar por acá Llegamos Vamos a poner forma de mano Vamos a apagar un poco las luces Apagar luces Bueno apagamos la máquina Bueno gente Acá abajo Bajo lluvia Y siendo las 8 y 40 de la noche Llegamos a concluir el viaje de Rodolfo Zanabria Espero Rodolfo que te haya gustado el viaje Y para toda la gente que ve también mis videos que Que les ha gustado el viaje Así que bueno dejo ahí En En El tema de los directos para hacer los viajes Me lo comentan Cuando vean el video Así que Nos vemos a la siguiente Y Chau gente Y 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